Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Con la frente marchita las nieves del tiempo blanquearon mi cien Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del recuerdo con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo blanquearon mi cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.